Es mucho el grito ensordecedor desde el infinito. El dios cae y las antiguas leyendas desaparecen. Aquella máquina ya no funcionaba. Pero había terminado con la especie humana. Madre dios devorador. Perdió totalmente el control. Ya no es el más devorador electrográfico. Dios devorador. Dios devorador. En esta noche infernal. De tormentos prisioneros de sol. ¿Quién eres tú, devorador? Solo una sugestión. Dios devorador. Dios devorador. Dios devorador. Dios devorador. Dios devorador. Enigmas que ahora están Magnificas de solución En el cristal de tu ambición Solo una reflexión Dios devolador 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 Dios devolador